Aqualock, la solución para impermeabilizar de Sherwin-Williams que protege contra los efectos del agua, elimina filtraciones, goteras, humedad y calor, prolongando la vida útil del inmueble. En este momento conoceremos Aqualock impermeabilizante 4000. El día de hoy tendré la oportunidad de mostrarles la importancia de una buena impermeabilización para el mantenimiento de nuestros hogares, principalmente antes que el invierno ataque con mayor fuerza. Hoy presentaremos nuestro producto de Sherwin-Williams Aqualock impermeabilizante 4000, un impermeabilizante elastomérico a base de polímeros acrílicos estirenados y pigmentos de alta resistencia a los rayos solares, formulado para sellar completamente la superficie evitando filtraciones de agua. Sus propiedades elastoméricas permiten la contracción y dilatación de la película junto al sustrato evitando la formación de fisuras en el acabado. Es resistente al paso peatonal, uso residencial, comercial e industrial. Entre sus múltiples ventajas tenemos, elimina las goteras y filtraciones con tela de refuerzo en techos y paredes. Pintable con látex y esmalte. Resistente al paso peatonal liviano. Los tipos de superficies en los que podemos utilizar Aqualock impermeabilizante 4000 son estucos cementicios, paredes de mampostería, drywall, losas de concreto, techos de fibrocemento, techos metálicos. Recuerda que antes de iniciar cualquier aplicación es necesaria una correcta preparación de la superficie para que nuestros acabados sean duraderos, así como verificar que no existan pronósticos de lluvia. Utiliza siempre el equipo de seguridad recomendado, guantes de caucho, gafas de seguridad y mascarilla. Elimine todo tipo de contaminante orgánico como polvo, tierra, suciedad. Con una espátula remueva cualquier resto de pintura antigua mal adherida, teniendo principal cuidado en las esquinas y áreas dañadas. De ser necesario, aplique masilla para grietas exterior Sherwin-Williams para rellenar fisuras y otras imperfecciones en la superficie. Podemos hacer nuestra aplicación con brocha de cerda poliéster, rodillo para superficies lisas de 3 octavos de espesor y en superficies rugosas de 1 a 1 cuarto de espesor o equipos de aire. En este caso lo haremos con rodillo. Si la pared ya presenta problemas de hongos, aplicamos el sistema de Builder Base, removedor de hongos, algas y moho. Dejamos actuar por media hora y posteriormente lavamos la superficie con ayuda de una espátula o cepillo de alambre. Posteriormente, aplicamos una mano de Builder Base inhibidor de hongos y dejamos secar 24 horas antes de la aplicación de Aqualock Impermeabilizante 4000. Luego aplicamos una mano de Aqualock Impermeabilizante 4000 sin diluir hasta sellar completamente el área a pintar. Dejamos secar 24 horas y aplique una segunda mano sin diluir de este producto. Si quieres aplicar en la pared alguno de nuestros más de 8000 colores, puedes recubrir con dos manos de cualquiera de nuestras pinturas Sherwin Williams. En esta ocasión aplicaremos dos manos de Excel o flexible como acabado final, que por sus propiedades elastoméricas se adecua perfectamente a la base de Aqualock Impermeabilizante 4000. Sherwin Williams con Aqualock Impermeabilizante 4000, satisfacción garantizada en superficies verticales.